¡Suscríbete al canal! Soy Alejandro Marcano Santelli, saliendo desde los estudios de CB24 con este debate hoy viernes 28 de febrero del año 2020, con un tema un poco más relajado. Es viernes, pero nunca dejamos de tener la política como punto central. Vamos a hablar de cómo se procesa el dolor o la añoranza cuando estamos en el exilio, cuando salimos de esa diáspora. Ese dolor que a veces no nos permite avanzar, ese dolor que nos desconecta de la realidad y que no nos permite seguir siendo lo que fuimos un tiempo. ¿Cómo lograr entender que si salimos tenemos una misión? ¿Cómo corregirlo? ¿Cómo avanzar? De todo esto vamos a hablar. Tengo un panel espectacular. Ligia Juven, la presento de inmediato. Ella es profesora de religiones, una gran amiga nicaragüense a la que le agradezco haberme permitido preproducir este espacio. Se lo debo mucho a ella. Gracias, Ligia. Está también Carlos Roa, un gran amigo, colega, escritor, trabaja en todos los medios en los Estados Unidos, escritor de grandes novelas. Carlos Roa, gracias por estar con nosotros. Y también está la doctora, pero también actriz de teatro, Mariana Capriles. Bueno, vamos a hablar, no voy a empezar con Mariana, porque Mariana ya le dije que esto es un debate y ella es médico. Entonces prefiero empezar por ti, Carlos, que eres el que está de en ventaja en el panel. ¿Has sentido este sentimiento? Hay gente que escuchamos decir, bueno, me mira, pero yo estaño mi arepa o estaño mi pupusa, si mi pupusa no puedo hacer nada. Estaño a mi gente y se quedan como anclados en un dolor. ¿Cómo has lidiado tú con esto? ¿Cuánto tiempo tienes fuera de tu país? Bueno, yo voy para cuatro años, Alejandro, y yo creo que lo primero que voy a decir, yo creo que voy a ser el primero polémico aquí. ¿El llorón? No, al contrario, porque yo no he tenido dolor y no he tenido duelo. Sí he tenido frustración, sí he tenido nostalgia, pero yo no he tenido duelo y yo creo que mi no tener duelo parte de una aceptación, de que yo vengo desde hace rato procesando lo grave de lo que está sucediendo en Venezuela y de alguna manera yo ya tengo asumido que lo que está sucediendo en Venezuela es tan grave que, bueno, que tenía que salir. Y cuando yo salgo digo, mira, es esto o mi vida. Claro, ahí no había punto de inflexión. Comparto mucho tu historia. Mariana, ¿te pasó lo mismo a ti? En mi caso fue distinto. Para mí resultó, yo tengo aquí también alrededor de cuatro años, para mí resultó ser bastante doloroso. Sobre todo en el curso de los primeros dos años, yo sentí una sensación de vacío tremenda, una falta como de referencias, como... Estabas desubicada, como si no tuviera... Disculpa, me acabo de dar un golpe en el mic, así que... ¿Te sentías que no tenías como ese compás, ese norte, sureste, oeste, no? Esa... ¿Te sentías perdida? ¿Ese es el sentimiento? Sí, un poco perdida, como un vacío, como algo que no encontrar asidero dentro de mí, como un árbol arrancado. Me sentía... Me sentía que no, sí, como que... Frustrada. Sí, fuera de mi ambiente, fuera de mi ambiente y como con dificultad para aceptar lo que estaba pasando. Mariana, y perdona, y perdona, yo soy muy irreverente con este tema, pero a eso se le sumaba la falta de dinero, es decir, condiciones económicas precarias, porque generalmente cuando le sumas esto, ese otro ingrediente, entonces es mucho más difícil, porque cuando tú emigras y tienes dinero, bueno, te vas para la playa, te vas de viaje, te vas de... te mueves y no te quedas como en el lugar, entonces se te hace como más llevadero. Perdona, pero quisiera tu respuesta en este sentido. El dinero no era en ese momento un problema para mí, pero sí era encontrarme aquí como individuo. Yo en Venezuela, yo tenía, vamos a decir, todo lo que me rodeaba, mis referentes desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista... ¿Tus raíces? Mis raíces, sí. Y al llegar aquí, porque yo siento que algo que tiene que ver con los venezolanos, que no fuimos inmigrantes como en otros pueblos ciudadanos, en que uno sale porque quiere, porque quiere buscar condiciones mejores de vida. En el caso de los venezolanos, nosotros fuimos en cierto modo desplazados, desplazados de nuestro país, porque... Claro, si no salías, o morías, o terminabas comiendo la basura, como nosotros venezolanos... Exactamente. Y tenemos dos dedos de frente, sabemos que tenemos que tomar la decisión en algún momento. Porque teníamos que tomar la decisión, pero cerramos casas... Después te voy a preguntar más adelante, pero quiero darle paso a la experta, que además ella hace unos cursos fabulosos, yo no sé si lo hace también por internet, a cualquier persona que nos esté sintonizando fuera de la geografía del sur de la Florida, es Ligia Juven, profesora de religiones, yo he hecho muchos trabajos con ella, incluso sé que se ha debido hacer regresiones y todo, y ella tuvo, ella me lo contó en alguna oportunidad, yo, como Carlos Roa, yo decía, esta mujer está loca, porque ella todavía lloraba por la pérdida de su padre, que fue hace muchos años, entonces lo ha llevado a hacer un punto en su vida de cómo superar estas pérdidas, estos duelos, como también lo decía Carlos Roa. Ligia, oyendo estos dos casos, ¿qué nos dices tú que vienes de Nicaragua? Mil gracias, Alejandro, es lindísimo siempre compartir con vos, es un placer estar con todos ustedes, me encanta estar con Carlos también y Mariana. Y es un tema que es muy cerca a mi corazón, como lo dijiste, a raíz de la muerte de mi padre, a los 12 años, siendo, verdad, nicaragüense, vía Nicaragua, me desarrollé en el mundo de ayudar a otros a transformar pérdidas, a lidiar con pérdidas. Y cuando hablamos de pérdidas, no solamente estamos hablando, obviamente, de la pérdida de un ser querido, sino también, como es el tema de hoy, cuando existe la pérdida de la patria, que nos puede causar un gran duelo, y estoy escuchando a Carlos y a Mariana, y estamos hablando de diferentes perspectivas, pasando la pérdida, ambos, sin embargo, existe, verdad, lo que es el ser único, porque somos únicos y manejamos la misma situación a veces, de diferentes formas. Ya va, ya va, Ligia. Mariana, tú, perdona, Ligia, perdona que te interrumpa. Mariana, tú perdiste tu patria, así como lo estás describiendo, Ligia, y después le doy la palabra a Ligia. Es que el perder la patria es un poco como el perder la madre, es la madre de la patria. Pero así lo siente, es mi pregunta. Yo creo que sí. Todavía no lo sabe definir, Ligia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Permita a tu madre, entonces. Bueno, en cierto modo. No lo has digerido, fíjate que no te atreves a decirlo francamente, sí, no, es decir, todavía te duele. A mí todavía me duele, claro. Claro, entonces, tienes a tu madre medio viva, de alguna forma de decirlo, ¿no? Está delirando. Está en estado de coma, pues. En estertores. Así es. Ligia, ahora sí te dejo terminar. Claro, lo que pasa es de que estamos hablando de que es el apego, porque tiene que haber mucho el apego cuando sentimos esta gran sensación de pérdida. Lo que tiene Mariana es apego. Y yo siento, yo me identifico mucho con ella porque cuando yo salí de Nicaragua hace muchos años, a mí me costó mucho, yo soy muy agradecida de estar en este país y todo, obviamente. Sin embargo, a mí me dolió muchísimo, porque, ¿verdad? Sentía ese que me habían arrancado, ¿no? De país. Ahora, y eso fue por decisión propia que me vine. Ahora, lo que dijo Carlos también me llamó mucho la atención. Es un desapego total. Porque, no, lo que pasa es esto. Acordate, y vos sabes que hemos hablado mucho de esto, yo creé un sistema que son los 11 principios de transformación para transformar pérdidas. Y el primer principio es lo que Carlos se refirió, la aceptación. Porque cuando uno acepta, y es lo que más nos duele, y yo me puedo identificar, es lo que más nos cuesta a veces aceptar. Sí, porque a ti te costó incluso la pérdida de tu familiar, que fue tu padre. Tenías 12 años y pasaste muchos años, hasta la edad adulta, llorándolo, reclamándolo. Lo que pasa es una cosa, sí, de que cuando uno acepta, y es importante explorar el tema y la definición de aceptación. Porque aceptación no quiere decir que estás de acuerdo con lo que pasó. No, aceptación es que sabes lo que sucedió. O sea, esa es la realidad. Entonces, cuando uno entra en ese espacio de aceptación, como dijo Carlos, bueno, lo acepté. Entonces, eso te va cambiando, porque sos capaz entonces de entrar a ese proceso de transformación. Bueno, vas a hablar, Carlos, pues, después de lo aceptaste. Sí, 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 quería retomar una palabra importantísima que dijo Ligia. Proceso. O sea, no quiero sonar tampoco como un desapegado o como un desagradio. No, Carlos, yo te entiendo perfectamente. Yo te entiendo. Porque yo, después de las persecuciones, cuando trabajaba en la evolución en Venezuela, en un canal que fue opositor en algún momento de la historia, no el de ahora, que estaba conquistado por el chavismo, y mis hijos que no podían salir solos, que a mí me daba miedo. Cuando yo salgo de Venezuela con mi esposo y mis tres hijos, cuando me monto en el avión, lloré, y creo que fue el único momento que lloré, a pesar de que se me ha muerto un hermano, que es dificilísimo saberlo, a pesar de que tengo a mi mamá con Alzheimer, y que sé que quizás no la puedo volver a ver, porque los médicos recomiendan que no vuelva a salir. En ese momento yo también acepté. Así que yo a ti te entiendo. Me alegra que me entiendas, sí, porque de repente suena como que soy demasiado pragmático, ¿no? Sí, o pesado, la gente dice, ah, es un pesado. También puede sonar pesado, pero bueno, estoy siendo honesto, pues. Pero como te decía, quería retomar lo que dijo Ligia, proceso. Lo que pasa es que mi proceso empezó muy temprano. Quizás como somos periodistas, digo, tú y yo somos periodistas, estamos como observando esto desde muy temprano. Yo empecé a entender que la cosa era grave y que no tenía vuelta atrás muy tempranamente. Entonces, si yo me vengo armado de pragmatismo a Estados Unidos hace cuatro años, es porque yo empecé a entender que esto iba muy mal el 11 de abril de 2002, cuando una marcha que va a manifestar contra el Palacio de Miraflores, donde estaba el gobierno de Hugo Chávez en ese momento, es recibida a tiros y hay 19 muertos. Ahí yo dije, esto no es un mal gobierno, esto es una dictadura. Y hay que prepararse para lo peor. Lo peor, entre los escenarios que comprendía lo peor, estaba la posibilidad de emigrar. Entonces, yo me vengo en 2016, perdón para hacer realidad, me vengo en 2016, pero yo estoy procesando esto desde el año 2002, o sea, 14 años. Ah, imagínate, es que ya tú lo tenías bien aceptado. Mariana, tú de todos estos eventos políticos que te tocó vivir, que fueron muy rudos, no te hicieron mella, porque tú querías tener tus raíces en Venezuela, morir en Venezuela. No, 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 no. Tampoco así. No era tan absoluto. Estoy tratando de exprimirte un poquito para... No, no era tan absoluto y no es que aquí yo no haya aprendido a aceptar. Yo te estoy hablando de los, vamos a decir, de los periodos iniciales. Los primeros dos años yo sentí ese desarraigo, yo lo sentí profundamente dentro de mí y el proceso yo lo empecé a vivir más aquí. O sea, yo sentí ese vacío, pero ese vacío, por supuesto. ¿Qué hiciste, Mariana, para después de los dos años empezar a aceptar? ¿En qué trabajaste? Mira, es que ha sido, es como dice Carlos, es un proceso interno que se va dando en la medida que tú vas aceptando tu nueva realidad y vas adoptando, te vas abriendo a tu nueva realidad, vas abriendo los ojos a tu nueva realidad y vas aprendiendo a soltar y vas aprendiendo a, no sé, a dejar atrás. O sea, a agradecer el día a día. Y agradecer el día a día y simplemente, sí, a vivir el día a día y a rezar por los que están allá, pues. Esa parte es importante, Ligia, la parte religiosa, tú sabes que a mí me ha, la gente a veces dice que yo soy fanático, en mis trabajos yo tengo estampitas de todos, de todas mis vírgenes, de todos mis santos. La gente dice que me he vuelto muy fanático, pero claro, yo no le cambio la religión a nadie, yo no ando hablando de Dios, yo sí, porque yo creo que hace milagros y los veo constantemente. ¿La religión es un factor importante para aceptar, para este proceso de dejar de lado la añoranza y la tristeza por ese desarraigo? Ligia. Perdón. Sí, bueno, estamos hablando de, digamos, claro, hablar religión, también hablamos de una forma más amplia, la parte espiritual, y porque acordémonos de algo que está el humano, ¿no? Está la parte emocional, espiritual, social y física, y en todas esas dimensiones podemos experimentar duelo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos estar muy llenos espiritualmente, y si queremos irnos a religiosamente, ¿verdad? Si profesamos una religión. Sin embargo, también tomar en cuenta que están las emociones, como lo que está expresando también Mariana, ¿verdad? Y Carlos en su momento, de que existen esas emociones que son fuertes también, y nos agarramos de la fe, si tenemos esa creencia, ¿no? Nos ayuda muchísimo la fe, y a la vez es importante también ir procesando, de nuevo, la palabra, porque es tan clave. Te siento que tú lo que me estás explicando, a pesar de que eres profesora de religiones, me imagino que te tienes que mover en todas, me estás diciendo que no, básicamente. No, no te dije, bueno. Hay algo ahí que no entiendo. No, no, ok, gracias por decirnos, lo vamos a ampliar. Lo que yo te quiero decir es que sí, la fe nos ayuda. La fe nos ayuda muchísimo. Pero no totalmente. Sin embargo, es importante con la fe también procesar las emociones. Claro, la parte física, la parte... Las emociones, el enojo, porque puede venir enojo, puede venir... Ah, eso es lo que quería descubrir. ...todas esas represiones. Es importante procesar. La fe te ayuda a procesar. Yo soy católica, y la fe te ayuda, a mí me ha ayudado muchísimo. No, y no lo estoy cuestionando, sino que entendía que... No, pero gracias que me lo preguntaste. Lo que estás tratando de explicar, y ahora le pregunto a Mariana también y a Carlos, que la religión te puede ayudar a llenarte quizás y verlo como más bonito, ese amanecer y ver milagros o ver obras del cielo, pero también está la parte real. Mira, yo tengo que mirarme en el espejo. Tú me decías hace rato, pero tú trabajas mucho. Sí, yo me veo en la mañana, pero tienes 51 años, Alejandrito. Tienes que seguir trabajando hasta que Dios te lo mande. Entonces, esa es la parte real, la física, ¿no? Porque yo no me voy a sentar, Diosito, ayúdame, tengo que pagar mis biles, tengo que pagar el carro, la universidad de mis hijos. No. Entonces, esa parte, Carlos y Mariana, ¿cómo la complementan ustedes? La parte religiosa y la parte real. El buscar ayuda, leer un libro de autoayuda, seguir adelante, no detenerse. Bueno, yo creo que sí, como dice Eligia, ahí no se le puede dar la espalda a las emociones. Si uno le huye a lo que siente, si uno no enfrenta su tristeza, su rabia, su dolor, y dice aquí no está pasando nada, yo tengo que seguir, 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 porque me lo demanda el sistema, porque me lo demanda la vida, porque yo tengo, esas emociones van a quedar adentro y van a aflorar más tarde o más temprano. Las emociones son energía y esas energías van a salir más tarde o en una enfermedad física o en una depresión más adelante. O sea, uno tiene que confrontar los procesos a medida que se vayan dando a lo largo de cada cosa que te toca vivir. En eso estoy de acuerdo con Eligia. La religión que viene siendo es una manera un poco de encontrar de que puede haber algo detrás de lo que estás viviendo que tú no puedes controlar, que está fuera de tus manos. Claro, y que no es una decisión tuya, por supuesto. Y no es una decisión tuya. Simplemente la cosa... Me digo que no eres como muy religiosa tampoco. No, no, y es válido y lo respeto. Quizás en mi caso, vuelvo y lo repito, quizás lo he tomado de esa manera y respeto a quien no lo ve. Yo tengo muchos compañeros que son ateos, que son agnósticos. Un momentico, perdóname. Así me gusta, así me gusta, Mariana. Un momentico. Carácter. Yo también le voy a decir un momentico. Adelante, adelante. Bueno, y después digo yo un momentico. Ok. Vamos, Mariana, te escucho. Yo no soy atea, yo soy profundamente religiosa. Yo también. Sí, profundamente religiosa. Yo lo que te estoy diciendo... Pero eres pragmática. No, no soy pragmática. Yo estoy diciendo que hay algo superior que tiene el control. Por lo tanto, hay una actitud religiosa en eso. La actitud es religiosa. Claro. Yo no... Lo entiendo perfectamente, pero quería buscarle un poco de calor. Estaba buscándole la... Carlos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo conjugas tú la parte de ese día a día con la parte religiosa o la parte de la fe? Sí, claro. Bueno, yo también yo creo que como somos la mayoría de los venezolanos criados en un bar católico, además una cosa mística muy bonita de las abuelitas, de las tías, que lo tenemos sembrado muy profundamente. Pero también yo en eso soy, sabes, yo acudo un poco a lo que yo aprendí haciendo teatro, que el actor se llama actor porque acciona, ¿no? Porque su relato y su discurso se compone de acciones. Entonces, yo he aprendido, o lo aprendí en aquel momento, pero me ha sido muy útil ahorita. Si yo me siento mal, si yo estoy mal de ánimo, si yo me siento contra el suelo, mira, abro los ojos y le doy gracias a Dios, por supuesto. Primero que nada, por estar aquí, por estar en este país, por poder empezar de nuevo. Me encomiendo a Dios y salgo a la calle. O sea, hay una cosa que me asusta mucho de nosotros los latinoamericanos, y es que entregamos como más de lo que deberíamos entregar a Dios, a la justicia divina, a la providencia. Yo, yo, mi caso. Bueno, no, pues yo... La gente me critica, me dice, no, eso, ah, te votaron. Ah, sí, bueno, gracias a Dios. Yo me volteo al cielo y digo, gracias a Dios, porque él tiene un plan para mí. Claro, yo acepto y además yo le pido todos los días que su voluntad, que mi voluntad sea su voluntad. Entonces, me pido a su mano. Amén, amén. No, pero yo... Bueno, si de esa forma yo tengo 11 años viviendo en este país, ¿no? Y no me pega esa distancia. La separación de mis hermanos somos una familia grande. Y así he yo podido llenar, quizá el hija me pueda corregir, de repente yo estoy equivocado. Ya, pero déjame terminar, que era lo que quería decir. Ah, perdón, ok. Esto no es para impulsos, es un debate. Pero fíjate que tú estás diciendo de que de esta manera no me ha pegado. O sea, creo que cada quien se busca su manera de que no le pegue, o no de que no le pegue. Claro. Porque a todos nos pegan, pero que nos pegue menos. Mi manera, si bien soy religioso y si bien, como te digo, me encomiendo a Dios todas las mañanas y vamos a echarle... O sea, que sale la puerta para tu casa es la realidad. Exacto, exacto. Entonces, yo creo mucho en accionar. Y a veces me levanto por el suelo, me levanto de mal ánimo. Y mira, me peino, me visto, me ducho. Bueno, al revés, primero me ducho y después me peino, me visto. Pero el tema es, por peor que esté el ánimo esa mañana, salir y actuar como sí. O sea, triunfador, aquí voy, bien vestido, a comerme el mundo. Y puedo estar por el suelo. Pero yo creo mucho en la actitud. Es decir, eso está bajo mi control. Ese es un buen punto, Lívia. La actitud. Porque hay gente que uno va a los trabajos y lo escucha quejándose. Y una queja constante. Vas al mercado y se quejan constantemente. Pasa mucho con... Algunas días, pero no las quiero nombrar para no herir susceptibilidades. Otros que vienen más dañados por tantos años de comunismo. Otros con un poquito menos. Pero entonces yo veo que hay diferencias en estos exilios. Entonces, yo que escucho en esa queja constante, yo digo, oye, pero no te da un día bonito. Un día de esos que tú te levantas y sin saber explicación, te sientes bien contigo mismo. Todo lo miras bonito. Todo lo miras con luz, agradable. El cielo es espectacular. ¿Qué pasa allí, Lívia? Tienes que ver muchísimo la actitud y lo que le decía Carlos definitivamente y que lo estás confirmando con tus palabras, Alejandro. Todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Todo empieza en nuestros pensamientos. Porque de acuerdo a como nosotros pensamos, nosotros sentimos. Y de acuerdo a como nos sentimos, vamos a actuar. Y depende de la decisión que tomemos en ese momento. Porque de acuerdo a lo que nosotros deseamos, o nos vamos a sentir de esta forma o de la otra. Habiendo dicho eso, corroborando lo que dijo también Mariana. La importancia de reconocer y validar las emociones. Porque si nosotros decimos, ok, te tragas lo que sentís y seguís adelante y te lo estás tragando, lo podés internalizar y lo podés somatizar. Por eso es que todo es como un balance. No, porque tenés todas las partes integradas y volvemos a la parte religiosa. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Está la fe hermosa y vienen las acciones que uno toma y los pensamientos que uno tiene también para seguir adelante. Antes de que se me termine el tiempo, no sé cuánto me queda, pero estamos hablando de cómo se procesa el dolor o la añoranza cuando se está en el exilio. Y quiero recoger dos palabras, algo que dijo Mariana y que dices tú. Y qué tiene que ver con esa forma de mirar el día a día. Y además les podemos sumar un poco la actitud. ¿Qué tiene que ver o cómo puede ayudar el llorar? Cuando somatizamos, que era lo que decía Mariana, que si te lo tragas en algún momento aflora. El llorar, porque a mí por lo menos yo cuando lloro profundamente, y me estoy poniendo ejemplos porque quiero dramatizarlo y se lo enseño a mis hijos. Lloren. Porque yo siento que como que se me limpia el alma. A veces uno tiene una preocupación y lloras profundamente, pero se te acaba todo el líquido que tienes en tu cuerpo y después te sientes mejor. Como que miras las cosas de un cristal diferente. ¿Es una normalidad mía o sirve ayuda? ¿Me puede responder cualquiera de los tres? Yo creo que sirve. ¿Soy anormal? Sí, sí, sí. Yo creo que absolutamente... ¿Qué dice Mariana? El llanto limpia. ¿El llanto? ¿Verdad? El llanto limpia, cómo no, sí, sí. Yo creo que si el llanto ayuda muchísimo, es catártico, te ayuda a drenar. Yo creo que el llanto es muy útil, creo que sí. Y si a uno le provoca llorar, ¿por qué no llorar? Claro, y eso se lo digo, perdón Ligia, eso se lo digo a la gente que está pensando en venir, emigrar, porque la idea de esto, este programa, este canal de CB24 que llega básicamente a Centroamérica, muchos de los que pueden estar pensando en las circunstancias que estén, me voy para Estados Unidos, no es fácil, es decir, no es fácil emigrar, no es fácil tomar la decisión, pero quien la toma ya sigue adelante, pero va a tener que pasar por este proceso y es bueno que lo tenga y lo medite. Entonces ya hemos hablado y podemos resumirlo, tenemos que tener actitud, tenemos que tener también una parte religiosa, tenemos que trabajar en un celineamiento, así como en la iglesia, pero que trabaja Ligia Juven, precisamente para poder superar estos duelos en la parte real. Ligia, ahora sí te doy la palabra, pero tú decías el primero, la aceptación. ¿Cómo nos resumes el resto de los 10? Para decir, bueno, estoy aquí, me toca, esto es la realidad, hay que seguir adelante. Ok, te lo resumo rapidísimo. Primer principio, acepta tu pérdida, acepta tu realidad, acepta lo que estás viviendo. Con eso no queremos decir que nos vamos a olvidar que nos duele, si es que nos duele, por lo tanto el segundo es vive el duelo, procesa todo eso. Número tres, dimensión espiritual, desarrolla tu dimensión espiritual. El perdón, la gratitud, el agradecimiento, el amor. El cuatro, expresa tus sentimientos, quítate la máscara, llorar, esa es una expresión. Si te cuentan un chiste y te reís, te ganas de reír, uno no dice, ay no me voy a reír, uno se ríe. ¿Y por qué entonces no vas a llorar si sentís llorar? Quinto, comparte con otros, estamos compartiendo el apoyo impresionante. Sexto, cuida de tu persona, elabora rituales, vive el presente. El ocho, modifica tus pensamientos. El nueve, reconstruye tu mundo después que has vivido esa pérdida. Y once, visualiza la vida que deseas. Bueno, ¿cuál es la vida que desean ustedes? Al final todos queremos lo mejor, pero le pregunto a Mariana y a Carlos. Carlos, ¿cuál es tu vida ideal? Después que saliste desde tu país de origen, después que con tantas dificultades te mantienes soñando, porque no has perdido el sueño de seguir haciendo tus novelas, de seguir escribiendo, de seguir adelante con tu pareja, con tu perra bella. Bela, ¿no? Bela. Bela, sí. Bela, yo la sigo, tiene un Instagram, señores, eso se está más loco que yo. Así que, ¿cuál es tu meta? Mira, mi sueño básicamente, yo digo que lo único no negociable es la paz. Yo quiero paz. Yo, por supuesto, todos conocíamos de alguna manera la cultura de Estados Unidos antes de venir para acá y existe eso que se llama el sueño americano, ¿no? Yo diría que mi sueño es mi casita, mi desayuno, mi jardín, mi perra, como tú dices, que soy amante de los animales, mi mascota, Bela, se llama. Y sí, seguir en mi área, en mi área que ha sido siempre las comunicaciones, inventando, creando, tratando de buscar que eso que yo cree contribuya a la sociedad donde estoy, que lamentablemente no es la sociedad que me vio nacer y eso me duele muchísimo. Pero también es un privilegio poder contribuir al país que nos abrió las puertas. Claro, y le hago la misma pregunta a Mariana. Mariana, ¿cómo te ves tú en esos sueños de lo mediato y lo inmediato? Bueno, yo como Carlos, pensé en la misma palabra cuando él la mencionó. Para mí también la palabra es paz. Es paz, es poder ayudar con toda esta experiencia a otras personas que la he tenido que vivir, a otras personas que estén pasando por lo mismo y poder también tener una vida sencilla, poder disfrutar de mis hijas, de mis nietos y vivir una vida tranquila y sencilla. ¿Qué es la que me ofrece este país? Esto no es un programa de autoayuda, se lo confieso el tema, pero se volvió al final de esa manera. No, pero yo me lo imaginaba porque cuando se habla de ese proceso de dolor o añoranza, habíamos hecho en la producción, César Quibera y este servidor, habíamos hablado de cómo ayudar a la gente que, porque aquí hay muchas dificultades, aquí el día a día es cuesta arriba. Yo a veces digo, y me condeno yo mismo, porque tú aquí avanzas dos pasos y retrocedes uno, porque es una dinámica muy grande. Nosotros venimos a un país, cuando lo dejamos teníamos veintitantos millones de habitantes, ahora hay un poco más de treinta, bueno, cinco se han ido. Yo creo que volvimos a esa cifra de cuando yo dejé mi país hace unos años. Pero entonces los trabajos son para 300 millones de personas, entonces quizá la competencia es mucho más difícil y no conquistamos las metas tan rápido como lo hacíamos en nuestro país de origen. Entonces nos propusimos hablar de esto para ayudar a estas personas, para que ayuden a procesar, entender que si están solos en su casa viendo este programa, que si están pensando en emigrar a cualquier país, no solo a los Estados Unidos, sino a cualquier país de Europa o de la región, está en Costa Rica, se quiere ir a Nicaragua, que no creo, puede ser que esté en Nicaragua y se quiere ir a Costa Rica, a Honduras, a Colombia, pues que sepa a lo que se va a enfrentar emocionalmente, que es mucho más difícil manejar las emociones. ¿Cómo, si les pido que me resuman a los tres, cómo es el capítulo que han escrito ustedes para en sus cortos años o los más que tengan, cómo poder sobrellevar una pena para contársela a otro que viene detrás de mí? Guau, se hizo un silencio, se hizo un silencio. Hay una frase que a mí me encanta, que me dijo una amiga por allí, que es comerse el elefante a pedacitos, o sea, cada día vamos a ocuparnos del día. Cuando uno piensa en todo lo que dejó atrás, en todo lo que tiene por delante, eso agobia, frustra, deprime. Cuando pienso, bueno, hoy en la mañana... Yo no te estoy preguntando eso, ya se lo dejaste atrás, para adelante, para que le diga a un sobrinito que en cinco años piense hacer, ¿qué le dice? Me quedan dos minutos, así que le reparto 30 segundos a cada uno. Ok, conocimiento... Es decir, que no te guindes. Ok, no me encadeno. No te guindes. Mira, como decía mi profesor de sociopolítica de la comunicación, Adolfo Herrera, que en paz descanse, la información es poder informarse, investigar, buscar, escudriñar, o sea, lo principal es la información, planificarse, y eso, comerse el proceso que tenemos por delante, comérselo bocado a bocado. No dejarse a gobernar. Exactamente. Yo también creo que la información es muy importante, no crearse falsas expectativas, no creer que se va a encontrar el paraíso terrenal cuando uno sale, es el mismo trabajo, es el mismo sudor, cuando uno sale va a seguir con la vida, con este mismo cuerpo, y uno tiene que venir a trabajar, a seguir trabajando en uno mismo también y tratando de encontrarse y de encontrar, sobre todo encontrar comunidad en el afuera, y nunca dudar en pedir ayuda. Así es, pedir ayuda, Carla Ligia, estoy empeñado en una psicóloga amiga también, Ligia Juven, profesora de religiones, termino contigo, breve. Lindo. Apoyando lo que dijeron Carlos y Mariana, y que la persona piense, piense ustedes mismos, que pueden, el mensaje que se den a sí mismos, yo puedo seguir adelante. Y en esos momentos duros que pueden tener, que a todos nos tocan, recuerden la intención, que fue lo que los hizo tomar ese paso, y sigan adelante con ese sueño. Bien, muy bonito, de verdad, les agradezco a los tres. Carla, por cierto, tienes uno, Carla, sorry, es viernes, ya el cuerpo lo sabe, como dice por allí, ya quiero ir a celebrar. Ligia, ¿tienes algún taller sobre este tema, por cierto, que tú trabajas mucho en eso? Sí, sobre pérdida de patria, estamos empezando un programa de ocho semanas, para ir procesándolo, volviendo el tema, porque es necesario irlo desarrollando, así que es un tema de ocho semanas. ¿Cuándo va a ser? Y solo para los que están aquí en la Florida. En Miami, sí, es el miércoles 4 de marzo, y va a ser durante ocho semanas hasta abril 22. Bien, y ahora sí nos tenemos que ir. Gracias, Ligia Juven, a Mariana Capriles, y a Carlos Roa por este fabuloso programa. Señores, además, gracias a ustedes por estar en sintonía, no fue tan político, pero bueno, no todos los días se puede hacer lo mismo, espero que lo hayan disfrutado de este espacio. Feliz fin de semana para todos, gracias al equipo que hizo posible este espacio, y gracias a mi panel. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!